Muy buenas a todos gente de youtube, les habla nuevamente ShaggyRip En esta ocasión les traigo un nuevo video jugando en todo eso estoy amistoso el cual lo perdimos, fue muy dificil ya que NICE estaba ante ese solamente jugamos avisándonos por el chat de clan y mas que nada subo el video para real NICE S2 level 59 que me llamo de hack bueno acá esta la foto donde el me dice que es hack, la foto es su mapa y mas el video de nosotros, que es nuestro mapa, fue bastante duro recuerden darle like, suscribirse, nos vemos hasta la próxima, hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!